El pasado 16 y 17 de noviembre, vivimos una jornada lindísima a los pies de Nuestra Señora. Pudimos compartir juntos las misas de consideración a Jesús por María de forma presencial. Centenas de personas de todo el país pudimos colocarnos de rodillas a los pies de la Virgen para entregarle nuestro corazón y que ella se le presente a Nuestro Señor. Fueron momentos inolvidables que quedan grabados en el fondo del corazón y le pedimos a Nuestro Señor que haga fructificar todas esas gracias en los corazones de todos los consagrados. Que viva la Virgen y que Nuestro Señor bendiga a todos los consagrados. Salve María